Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir y bienvenidos a mi canal. Suscríbete si no lo estás porque ya estamos cerca de los 5000. Apóyame, por favor. Como dice en el título del video, tengo una gran sorpresa para todos nosotros, y me incluyo. Es que pude conseguir un par de accesorios nuevos para que el canal se vea mucho mejor. Para que luzca un poco más profesional en cuanto a video y audio, y ustedes puedan tener una mejor experiencia al verme. Y yo pueda tener también una mejor experiencia para decir lo que les quiero decir cada domingo. Así que sin más ni más, vamos a empezar con un unboxing de estos productos que pude adquirir. Lo que necesitaba era un trípode, un aro LED, y un trípode más pequeño para poder tener más comodidad al momento de grabar los videos. Y qué mejor opción que NEO CREA, un emprendimiento que recién comienza y tiene los accesorios más importantes para creadores de contenido o youtubers. Así que vamos a empezar abriendo este trípode pequeño, que es bastante, bastante bueno. A mí me encantó mucho el diseño, ya que se ve muy resistente, como se puede ver en las imágenes. Y bueno, procedemos a abrirlo y ahí está el color negro, obviamente mi favorito. Viene con ese agujero que es para enroscarlo al trípode en sí. Me gusta mucho porque se puede mover a distintas direcciones y en distintos ángulos. Algo que realmente es comodísimo para poder tener diferentes tipos de visibilidad al momento de grabar. Eso es un punto importante. El trípode es súper estable y se puede ampliar un poco más, como pueden ver aquí, para que se vea un poco más alto. Es muy simple, es pequeño, preciso para llevarlo en la mano o tenerlo estable en un escritorio. Muy bueno. Lamentablemente se me borró el video donde hago el unboxing del Arolet, pero bueno, ahí está. No puedo decir más. No es la gran cosa tampoco abrirlo. Bueno, vamos con el trípode. Este sí es el más grande, el más pesado. Y tenía mucho miedo de que no sea estable o sea demasiado débil. Pero afortunadamente lo abrí y es pesado, lo cual es una buena señal. Ahí lo tenemos. Tiene tres niveles y llega a medir dos metros diez de alto. Eso es increíble. Es muy duro y muy resistente. Procedemos a abrir las patas del trípode para ver la estabilidad que tiene y se abre bastante grande. Eso es una buena señal de que es muy estable. Ahí lo tenemos ya fijo en el suelo, donde podemos colocar en la parte superior nuestra cámara. Se destapa SGB y ahí va encajado el Arolet. Ahí, justamente ahí. Ahora lo vamos a ver ya ensamblado para que vean cómo queda. La altura ya la ajusté a mi medida. Puede ser más alto o más bajo. Eso depende de ustedes. Y ahí tenemos en todo su esplendor el Arolet. La siguiente sorpresa es... Un nuevo celular. Estamos hablando del Moto G9 Play. Lo compré por una razón muy importante. Para poder usarlo para grabar videos y usar el dispositivo que uso ahora para el audio. Para así tener una mejor información de audio y video y poder editar mejor mi contenido. El Moto G9 Play cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas. Es bastante grande. Asimismo cuenta con 4 GB de memoria RAM. Y una capacidad de almacenamiento de 64 GB. Es buenísimo. Esta fue la cosa más importante que me compré. Y por último, no menos importante, un micrófono de solapa para poder grabar audio de mejor calidad. Espero que me sea muy útil. Y ahí está. Eso es todo. Y bueno, como están viendo ahora, esta es la imagen con la que siempre me suelen ver en todos los videos. Y en este momento les mostraré la nueva apariencia en video y audio que verán a partir de ahora. Así que aquí va el cambio. Y esta es la nueva imagen que tiene el canal ahora. Espero que se note la diferencia de audio y de calidad de video. En serio, me emociona mucho que ustedes puedan diferenciar cómo era antes y cómo es ahora. En cuanto a sonido, estoy usando el micrófono de solapa que pueden verlo aquí si es que se ve. En cuanto a iluminación, estoy usando el aro LED. Se puede ver a través de mis ojos. Eso creo. Y por último, en cuanto a calidad de video o video en sí, estoy usando el nuevo dispositivo móvil que adquirí. Quisiera saber en los comentarios qué les parece si realmente notan una diferencia respecto a lo anterior o si luce exactamente igual o similar. Muchas gracias a NeoCrea quien me proporcionó varios de los utensilios que estoy usando ahora. Vende cosas muy interesantes de tecnología. En serio, contáctenla a través de sus redes sociales. No se van a arrepentir. Dejaré el link de sus páginas en la descripción del video. En fin, espero que les haya gustado este video. Espero que se escuche y se vea mejor ahora. Yo soy Dracir. Antes de terminar, no olvides suscribirte si te gustó el video. Y si ya lo estás, compártelo y dale un hermoso like. Gracias por ver hasta el final. Y conmigo será hasta la próxima semana, tal vez. Gracias. Gracias.